En el marco del tema de la construcción de un edificio donde funcionaba edisocial, carrera octava con calle 12, se dio a conocer el fallo del Tribunal Administrativo de Santander, donde la resolución determina parar la obra proyectada y reevaluar o reformular el proyecto. Sobre el caso se pronunció la responsable del control urbano de San Gil, oficina de planeación municipal. La posición del municipio es la misma desde el inicio de este proceso y es acatar y respetar las decisiones que se tomen tanto a nivel del Ministerio de Cultura como a través de las sentencias de los juzgados. Tan es así que desde el año 2016, en septiembre, se ordenó la suspensión total de las obras de acuerdo a la solicitud hecha por el Ministerio y de ahí en adelante hemos sido muy respetuosos y acatando en todo momento las observaciones, las sugerencias y las órdenes que nos han dado en las instancias en las cuales se han presentado estos procesos. Ellos deben presentar un proyecto de restauración ante el Ministerio, eso es algo que es único y exclusivamente de injerencia privada, nosotros no tenemos nada que ver allí y este proyecto pues deberá ser avalado por el Ministerio y luego de su aval deberá ser ejecutado. Entonces, este comité en el cual pertenecemos nosotros y pertenece también el Ministerio y otras entes y el actor popular va a hacer ese seguimiento. Respecto a la otorgación de la licencia por planeación municipal, la arquitecta hizo esta aclaración teniendo en cuenta que el Ministerio de Cultura tiene otros lineamientos. La licencia de construcción se otorgó en el año 2015, antes de que el Plan Especial de Manejo y Protección fuese expedido y mucho antes de que fuese adoptado y presentado acá al municipio. Por lo tanto, dicha demarcación y la licencia se estudió de acuerdo a los parámetros establecidos en el PBOT, pues que es la norma que para el ordenamiento territorial rige en los municipios. La funcionaria recordó que para el Plan de Manejo del Centro Histórico PEM fue adoptado en el año 2016, fecha desde el cual rige un control sobre las construcciones nuevas de la ciudad, dijo la arquitecta e indicó que el Ministerio está haciendo un seguimiento de quejas recientes. Gracias por ver el video.